bien chicos vamos con la parte 3 de este capítulo de la rosa guadalupe acuérdense que le voy a contar la historia sin mostrar imágenes por tema de copyright pero si lo quieren ver con imágenes ya dice reacción está en mi canal y a través del canal oficial de la rosa guadalupe también pueden ver los capítulos completos sin reacción ahora sí vamos a comenzar que dice la parte 3 roberto ame a iván iván es el hijo iván es el que a roberto cuando era niño ya me aprendí el nombre porque no sabía la parte 1 y 2 ahora ya me lo aprendí dice roberto ame a iván con filtrar fotos de su mamá ahora les voy a contar qué es lo que va a suceder bien con todo esto bueno acuérdense lo que le conté en la parte 1 el roberto estaba de novio con una tipa acuérdense que ellos habían planeado en irse a vivir juntos entonces ella le quiere dar la sorpresa bien o sea roberto está en la casa acostado con la mamá de iván bien y llega la tipa a la casa queriéndose mudar con ella con el dio o sea roberto que tenía la novia que se iban a mudar llegó ella a la casa y estaba roberto acostado con la madre de iván entonces cuando entra dice ya llegué y nadie responde y cuando va al cuarto está roberto acostado con la madre iván y ahí tipo la tipa le empieza a decir qué es esto qué es lo que está pasando y el tipo le empieza a decir no es lo que tú crees no sé qué y la tipa le dice cómo que no es lo que yo creo si te estoy mirando estás acostado con otra en nuestra cama y yo que me iba a venir a vivir contigo y bueno roberto le empieza a decir ya no siento nada por ella no es lo que parece claro le confiesa que hace todo esto para vengarse del otro o sea para vengarse y van pero no es motivo para que le esté viendo la cara a ella o sea entiendo que se quiera vengar pero lo que no entiendo que se agarre con la madre y tampoco esté metiendo los cuargos a ella bien entonces imagínate todo por una venganza se le arruina todo lo que tenía con ella ella dice que no lo quiere volver a ver y los planes de que se van a vivir juntos se acabó ella agarra y se retira y bueno la madre de iván está ahí también estuvo en ese momento todo incómodo y le dice ya no importa igual manera me tienes a mí y él le dice mira ya conseguí lo que quería así que lárgate bien entonces se destruyó todo lo que tenía por otra parte iván que trabaja de abogado le quieren subir el puesto en donde le dan trabajo entonces bueno va bastante bien en la empresa bien por otra parte iván va a la casa y le pregunta a la madre porque está tan triste y le comenta que o sea todo lo que pasó que el tipo este la utilizó y esto y lo bien entonces bueno hay algo que pasa en el capítulo también que es que iván después en una parte va a verse con la hija del que le está subiendo de cargo porque como que está ayudando a ella que él pueda superarse y asentar bien pero es irrelevante eso no lo quería contar mucho más bien si lo ven después bueno pero qué pasa bueno iván va a la casa de de roberto bien sin saber que eres el niño que bulgar entonces va a la casa como va porque la madre le comentó donde vivía entonces va y le dice porque le hizo sola madre porque la está agosteando porque él está haciendo todas estas clases de cosas porque él estaba viendo la cara le dice que bueno empiezan a discutir y roberto le dice no te acuerdas de quién soy y él le dice no no tengo ni idea dice no te acuerdas de una persona la cual cuando eras un niño le sacaste una foto le cortaste la cabeza y la pegaste encima de una ballena y te burlabas de mí no te acuerdas del tipo gordito de lente que le quitaba los lentes y lo pateas no te acuerdas del gordito que tú agarrabas y molestabas no te acuerdas que me robaste los bombones y me robaste a mi novia me robas mis cartas y bueno y el tipo queda como en shock como que no puede creer que es el niño y ahí tipo le pide perdón y le explica y le dice mira yo cuando era un niño perdón si fui muy cruel pero te pido perdón por todo lo que pasó en el pasado yo ahora soy un adulto y ya no soy así realmente como que le pidió perdón en fin pero él no cree en sus palabras y está como que súper orgulloso lo que ha hecho y bueno él no acepta su disculpa y le termina diciendo que tiene una foto de su madre y que va a publicar la foto y Iván se enoja le da una golpiza y le dice no me importa que me golpees de igual manera voy a publicar la foto y vas a tener que suplicarme así como yo te suplicaba en el colegio que no te molestaba y ahí Iván entendió lo mal que estaba cuando era un niño pero es que era un niño entiendes si es cierto que hay los niños son así como que son malos groseros hacen mucho buh ya saben la palabra no la diré pero muchas veces hay gente que aunque sea el niño sí son conscientes de lo que están haciendo entonces eso de que hay que porque sos un niño vamos a decir a no se sabe no o sea son niños y no 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 corre no es lo correcto es lo que yo quiero recalcar acá entonces bueno él planea vengar vengarse de él y el tipo o sea entran en discusión y le dice que si va a hacer eso se va a meter en problema y a ver por qué se la está agarrando con la madre que no tiene la culpa y él le dice que esas son las consecuencias de que lo haya molestado y bueno es que es así porque él le agarra odio o sea porque se la agarra con la madre digo entiendo el dolor de él que lo molestaban cuando era niño no entiendo eso de que pasen tantos años y que ya sean adultos y te moleste lo pueden hablar te pidió disculpas te está diciendo que era un niño que no era tan consciente te está pidiendo perdón de corazón y tú quieres hacer todo esto publicar una foto de la madre para hacer un daño mira verdad no me parece y aparte no sólo eso que bueno aparte de eso se la agarra con una persona que no tiene nada que ver porque no se vengó de él porque la madre en fin y entra en la discusión y ahí termina la parte 3 ahora le voy a contar la parte 4 y final cómo va a terminar todo esto me voy a tomar un poquito de agua bien chicos con la parte 4 y 5 final de este capítulo de la rosa guadalupe les voy a comentar no voy a mostrar imágenes por tema de copyright pero si lo quieren ver con imágenes lo pueden ver a través de mi canal de youtube ya he reaccionado a él lo pueden ver sin reacción a través del canal oficial de la rosa guadalupe les quiero decir una cosa también está en mi blog por si me quieren seguir pero bueno vamos a ver qué dice la parte 4 roberto termina en la cárcel por su venganza otra cosa que ya sé muchas cosas para decir pero bueno así esto estilo story time bien por tema copyright les cuento bien qué va a pasar en la parte 4 roberto sigue con su plan de ven y ya lo saben entonces qué sucede iván habla con la virgen de guadalupe y le pide que por favor esto que quiere hacer roberto no sea un daño para la madre que roberto se dé cuenta de que lo que él hizo cuando lo hizo era porque era un niño que no era tan consciente de lo que hacía cosa que yo no le creo pero bueno y que bueno y ahí la rosa guadalupe aparece lo mismo siempre aparece una rosa blanca bueno vamos a ver qué sucede roberto ha publicado la foto de la madre de iván desde y ya lo saben entonces anda la foto circulando por todos lados entonces acuérdense que a iván que trabajó abogado el tipo que lo asciende ese ha visto la foto entonces como anda la foto la madre dice el que no que es mala imagen para la empresa y es como que me da mucha rabia eso no tiene nada que dar o sea si la madre y van aparte ya de por sí para empezar ella no subió la foto porque es una pros ni nada de eso que si lo fuera no tiene nada de malo tampoco se la sacaron dormida y la subió roberto sin la autorización de ella sólo para vengarse del hijo que la tipa encima no tenía culpa de nada segundo el trabajo es el trabajo bien eso no quita que iván es un buen abogado y aparte que mala imagen le va a dar que el hijo de la madre que anda la foto circulando trabaje en un estudio de abogacía sea no tiene nada que ver pero bueno al parecer por eso lo quieren echar él le quiere dar la explicación a su jefe pero no lo quiere ni siquiera escuchar bien entonces ya le arruinó el trabajo segundo hay unas tipas en la vecindad que han visto la foto de la madre iván entonces las tipa van y les dicen a la madre iván cuando era en la calle hay que eres una p que es esto y lo otro que eres una vergüenza y que van a empezar a juntar firmas porque bueno esa gente con los prejuicios y los comentarios y la andan señalando entonces como que quieren juntar firmas para echarla y es como que a ver qué hablas ridícula si a ella le sacaron una foto inconscientemente no fue ella que la publicó y si ella quisiera publicar conscientemente cuál es el problema de eso es su cuerpo no es motivo para que junten firma como que si hay ahora resulta que si yo me saco fotos juntan firma me pueden correr de mi barrio gente usa ridícula cada quien con su vida y con su cuerpo hace lo que quiera pero ni eso bien entonces la madre iván le está explicando que no que ya no se las quiso sacar y bueno prácticamente roberto le ha arruinado la vida la foto anda por todos lados se pone a llorar por todos los comentarios que le hace la gente y va iván y la abraza y dice que no se preocupe que la va a apoyar le dice iván a su madre que la va a ayudar con terapia para que pueda ir llevándola bien también qué pasa la madre de iván le dice golpea lo por lo que me está haciendo no sé qué y iván le dice que no que no va a hacer eso porque ya no es el niño de antes hizo cosas de niño que a lo mejor era consciente y a la vez no pero bueno va a hacer las cosas de la manera correcta que va a ser denunciarlo por estar publicando él es abogado entonces sabe cómo manejarlo entonces bueno termina denunciando a roberto y roberto termina tras las rejas bien roberto le dice a mí no me importa terminar tras las rejas de igual manera la foto no va a desaparecer las redes sociales los prejuicios y los señalamientos hacia tu madre no van a desaparecer y ahí iván le dice que no era necesario que él se vengará que ya eran adultos que ya le pidió perdón bien aunque roberto si siente mucho odio por él no le importó nada no le importó haber perdido o sea imagínate si iba a vivir con su novia iba a ser su vida pudo haber hecho su vida sin necesidad de vengarse y miren cómo terminó el detenido bien por todo lo que ha hecho entonces al fin y al cabo yo quiero decir algo lo que le hizo iván cuando era un niño fue fue cruel y él no defiendo lo que hizo pero no es motivo para que roberto se haya agarrado con la madre que no tenía nada que ver para que esté haciendo todos estos daños y que termine así por una venganza ya son adultos te pidió disculpas pero en fin entiendo también que no es que aceptar pero bueno iván le dice mira tú mismo acabaste con en tu propia tumba no sé que algo así le dice y roberto le dice que no le importa y que ha logrado su objetivo pero después se le ve como que triste en la cárcel como que iván se va y le dice esa fue tu decisión ya está yo ya hice lo correcto y ahora estás tras las rejas y ahí le dice no importa porque mi madre yo la voy a ayudar con terapia para que pueda aprender a vivir con todo el daño que le hiciste igual y cierran los ojos y el airecito en la cara y él se retira y él termina detenido y que está como triste no como que se dio cuenta de que el mismo terminó así y bueno después él va y van a la casa vuelve y está con su madre y bueno le pide perdón que la madre terminó pagando por todo lo que hizo cuando le era un niño pero bueno él le quiso pedir disculpa y el tipo de igual manera hizo lo que hizo y bueno la madre se ha dado cuenta de muchas cosas de que ya no quiere andar mucho con cualquier persona porque ella es como que muy lanzada anda con cualquier joven mucho más joven que ella y encima ni siquiera los conocía bien o sea se veían dos días y ya juraba amor la tipa entonces bueno se ha dado cuenta le ha bajado a eso y va a tratar de andar un poco con gente de su edad y gente que no la utilice y eso y lo otro se ha dado cuenta de muchas cosas y ellos dos se abrazan y bueno y así es como terminó el tipo como la madre pagando por todo el tipo lo echaron de su trabajo también y bueno el capítulo termina así les voy a comentar la madre va a terapia para poder vivir con esto y van obvio va a los colegios porque de adultos ya adulto entonces sí aunque hizo esa atrocidad de niño ahora es adulto y va a los colegios también como abogado y da charlas sobre lo mal que está el hacer bullying que no es correcto que no es un juego porque él creía niño que eran un juego pero no es un juego gracias a esas clases de cosas y bueno iván termina en la casa recupera su trabajo creo y bueno y la van a llevar suscríbase compartan el vídeo activen la campanita si lo quieren ver completo con reacción está en mi canal oficial bien no sea lo pueden ver ahí segundo youtube ha cambiado todo o sea ya no voy a colocar enlaces en la descripción de los vídeos está en la parte en está en mi canal en el inicio bien está mi blog me pueden seguir allá para más contenido y otra cosa lo pueden ver sin reacción también a través del canal oficial de la rosa de agualupe bien dejemos esto por acá y perdón que no podemos mostrar imágenes es por tema de copyright lo hago así al estilo hasta ahorita